Buenas tardes a todos y bienvenidos al Cubo. Estáis en la Concejalía de Juventud. Agradecer en primer lugar a la Universidad Francisco de Vitoria la oportunidad que nos ha brindado de que pongamos a exponer esta maravillosa exposición y trabajo que habéis hecho los estudiantes de arquitectura en este centro que tiene el Ayuntamiento y que pretendemos que la gente joven, fundamentalmente estudiantes, para vuestra tranquilidad, juventud e ingloba desde los 14 a los 30 años. Yo, lamentablemente, estoy fuera desde hace muchos años. Pero, bueno, esperamos que mucha gente de este municipio, sobre todo jóvenes, vean lo que una parte importante de la juventud de todo en Pozuelo, concretamente los estudiantes de San Francisco de Vitoria, sois capaces de hacer. Es un proyecto para mí muy interesante, también porque me afecta, ya que llevo desarrollo empresarial. Como todos sabéis, el tema del matadero es una iniciativa privada, pero no deja de ser, yo creo, un ejercicio muy interesante para que veamos, en esta época en la que estamos viviendo, de cierta, bueno, pues, de una crisis importante, pues que hay iniciativas que hacéis gente como vosotros para reactivar una zona muy importante, como es esta del matadero. También agradecer la presencia a la Gerencia de Urbanismo del municipio del Ayuntamiento de Pozuelo, que creo que os ha prestado una muy importante ayuda. Y insistir a los estudiantes, a los jóvenes, incluso a los que ya no son estudiantes, pero siguen siendo jóvenes, que esta infraestructura y todo el equipo que me acompaña está a vuestra disposición. Esto no creo que entendáis que es exclusivamente un centro de ocio. El ocio es muy importante, creo que hacemos ofertas de ocio interesantes, pero también pretendemos promocionar la cultura y yo creo que el esfuerzo que habéis hecho todos los estudiantes y los profesores es una muestra que la cultura también es entretenida y es práctica, como es lo que habéis hecho. Daros las gracias de nuevo y ya sabéis que nos tenéis a todo el equipo, a mí y a este edificio a vuestra disposición. Muchas gracias. Yo quería dar gracias especialmente al Ayuntamiento por la acogida que ha tenido de algo que para nosotros es muy importante. La universidad se supone que es un sitio donde vamos a pensar y vamos a ver cómo nos relacionamos con las preguntas que hoy están en la calle y quizá las que nos están preguntando las personas y que realmente son las que nos hagan salir al encuentro de lo que tenemos por delante. Estamos en unos tiempos de desafío donde todo el mundo sabe que tenemos que cambiar las cosas y no sabemos muy bien qué cosas son las que hay que cambiar y si alguien tiene el deber moral y la posibilidad de hacerlo, quizá sea la universidad. No tendría sentido una universidad que está mirándose el ombligo y que está enseñando las cosas de ayer porque nosotros tenemos que resolver los problemas de mañana que probablemente hoy no tenemos la solución, pero sí que tenemos la obligación de mirar de una manera distinta. Me habéis oído algunos de vosotros en las clases decir que el personaje tipo es una persona de zócalo que habitualmente va viendo la altura del escaparate y que difícilmente levanta la vista hacia arriba para ver lo que hay por encima de la zona de escaparate. Pero la persona que estudia la carrera de arquitectura está obligado sí o sí a mirar lo que hay en la zona de escaparate, a mirar lo que hay por arriba y a mirar lo que podría haber. A imaginarse esa realidad que está viendo que no es la que querría y que tiene capacidad de transformarla. Cuando nos metemos en un proceso creativo hay dos maneras de generar tensión creativa. La tensión creativa se produce o bien por una especie de inconformidad con la situación que vivimos o bien por un anhelo de mejora aun estando bien. En el tiempo en que nos estamos moviendo la tensión creativa se produce porque muchas de las cosas que vemos que pasan a nuestro alrededor nos parecen en este momento cuando menos incómodas. Y sí que ciertamente necesarias de mejora. Nosotros lo que queríamos proponer con esta exposición y con los trabajos que hacemos en las asignaturas de proyectos en los distintos niveles es poner a los alumnos a pensar sobre una realidad que tienen alrededor suyo y que sus propuestas sean suficientemente creíbles como para que una concejalía pueda recibirlas y asumir que eso es una propuesta de la ciudadanía pensante hacia lo que ellos pueden desarrollar. Como sabéis yo estuve dos años trabajando en cooperación y mi llegada a Managua, a Nicaragua, fue desastrosa. Fue caer en el aeropuerto y ver cómo cogían las maletas y las tiraban a través de la barrera que pasaba de la zona de aterrizaje a la parte interior. Y ese fue mi primer encuentro con un país en vías de desarrollo, en plan serio. Y después de llevar allí dos años trabajando me hicieron la pregunta y si tú tuvieras que cambiar esto, ¿qué harías? Y dije, mira, asumiendo que no me quiero llevar el dinero, asumiendo que voy a emplear bien los recursos, asumiendo que me dan todo lo que pido, no sabría por dónde empezar para transformar esta situación. Realmente no lo sé. No sé cuál sería la primera piedra que tendría que poner. Cuanto menos aquellos que se arriman a estas cosas con otros intereses. Bien, pues ojalá de esta iniciativa que tenemos entre la universidad y el ayuntamiento y me alegra ver la manera en la que se recibe, podamos una de dos. Os salía el encuentro de las preguntas que se está haciendo el ayuntamiento y que dice, bueno, oye, ¿me puedes pensar un poquito de esto? Ya veremos si algo hacemos que tire para adelante. O que nosotros seamos motores de propuesta. Y por tanto, ningún ejercicio que vosotros hacéis es un simulacro. Todos los ejercicios que hacemos en clase son una propuesta de realidad. Con vocación de convertirse en verdad. Tenemos puesto en las paredes de la universidad que la palabra que no quiere convertirse, que el pensamiento que no quiere convertirse en palabra es un mal pensamiento y que la palabra que no quiere convertirse en hecho es una mala palabra. Pues vosotros habéis plasmado vuestros pensamientos en planos y esos planos tienen vocación de realidad. Quizá no hoy, quizá no en el próximo año, pero desde luego son una propuesta firme. Y ojalá el año que viene tengamos alguna petición por parte del ayuntamiento. Oye, que me pienses este trozo de ciudad que no sabemos qué hacer con él. Entonces, para no alargar la cosa mucho más, daros por agradecidos, por favor, especialmente a Ana Reguero, porque es la que ha estado más siguiendo el asunto desde dentro y comiéndose algunas de las reuniones y algunas de las cosas más difíciles de lidiar. Y muy especialísima también a Elena Farini, que es uno de nuestros motores incansables de la universidad, que sin ella estas cosas no serían posibles, que va desde coger la escoba hasta el montar los paneles o haceros trabajar. Y yo no puedo decir nada más que estoy muy orgulloso de vosotros y me he agradecido de estar en la Francisco de Vitoria y en Pozuelo, porque creo que hay una buena simbiosis. O sea que muchísimas gracias y a por las patatas.